Si bien yo ya había arrancado a la mañana con poquita gente, pero bueno, estamos terminando de acomodar todo para darse las cosas como están pidiendo el gobierno nacional, provincial, con algunos ajustes acá en la municipalidad y poder brindar el servicio, no con normalidad, pero ubicando a los alumnos por grupo, así que calculo que vamos a poder trabajar bastante bien. Exacto. Dentro de la organización interna, en el caso de ustedes en particular, ¿se puede lograr crear un espacio para que a través de los horarios haya una frecuencia que se pueda regular, las medidas de protocolo que se puedan llevar adelante? ¿Es posible esto? Sí, sí, yo creo que sí, depende, como todo, depende de la conciencia de cada uno, tanto de los propietarios, que hagan las cosas que nos piden, que hagamos, ¿no es cierto? Y para la gente que concurra a los gimnasios también, venga con su barbijo, respete la distancia, trate de no hablar, hay que rociarse las manos del cuerpo con alcohol 70-30, después las máquinas yo las separé, las puse a más de dos metros y medio una de otra, los vestuarios tienen que tener agua y jabón, y están prohibidas las duchas, viste un montón de cosas, y bueno, y los turnos son de una hora y media, y cuando termina el turno, en cinco minutos, uno tiene que acomodar a través de su macho como para que esté desinfectado para el próximo turno, ¿no es cierto?, tirar lavandina, claro, hago con lavandina, también alcohol 70-30, los tapizados y todo lo que sean los aparatos, la zona donde se toman las mancuernas y eso. Es engorroso, es engorroso, obviamente, porque uno, yo en mi caso al gimnasio, la persona que hacía la limpieza venía dos veces por semana, y ahora prácticamente vamos a limpiar más de seis veces, pero porque tengo tres turnos a la mañana y tres turnos a la tarde, de hora y media. Claro, claro, con más fe. Pero bueno, exactamente, en realidad mantenemos, ¿no es cierto?, porque una vez que uno hace la limpieza profunda, después lo que hace es mantener como para que el virus circule lo menos posible, como yo lo hablaba hoy en la mañana también con una persona que vino, estaba embarazada con barbijo y todo, pero bueno, es una actividad también que, por el mismo hecho que uno por ahí tiene respiraciones profundas, sudoración, ¿viste?, y hoy por hoy no se sabe si la sudoración se contagia, si en el metal el virus tiene un poquito más de vida o en el plástico, ¿viste? Pero bueno, tratamos de tomar todas las medidas que nos dijeron y estamos de acuerdo, porque bueno, es una pandemia, no es una cosa, un capricho de una persona o de un gobernador o de un intendente o lo que sea, así que contentos otra vez de poder abrir después de tres meses, que no fueron fáciles, y bueno, tratar de hacerlo cumplir y el protocolo de higiene. Exacto. Matías, el alumno, quien va, digamos, a la práctica de todos los días, entiende, ¿qué opina de esto de la utilización del barbijo?, porque calculo que, como hablabas y decías recién, es bastante engorroso, ¿no?, en un momento de lo que es la rutina. Sí, mirá, nosotros exigimos el barbijo, exigimos el barbijo, que no se lo saquen, que entren con el barbijo, y por ahí cuando uno hace una serie, hace un ejercicio, que por ahí tiene esa respiración profunda, le pedimos que lo use. Después en el descanso, la pausa, los ejercicios en un gimnasio son de 15, 20, 30 segundos, no es más que eso, no es como pedalear o correr, que uno está continuamente exigiendo, digamos, ¿me explico? Esto es un trabajo fraccionado, donde uno hace todos los ejercicios en bloques, por series, por repeticiones, entonces tiene una pausa, donde ahí se puede bajar un poquito el barbijo, y bueno, descongestionar un poco la respiración. Si se acerca el profesor, se acerca una persona a una máquina que está cerca, yo les estoy pidiendo que se vuelvan a colocar el barbijo como para minimizar el riesgo, ¿viste? De eso se trata, porque si no, prácticamente, si tenés el barbijo puesto todo el tiempo, es engorroso. Pero bueno, tratamos de, por lo menos, de tomar esas precauciones, ya que vimos que en algunos lugares, por ejemplo, Rafael, en otros lugares no era obligatorio, sí obligatorio el barbijo hasta el gimnasio, una vez retirarse del gimnasio con el barbijo, pero dentro del gimnasio, muchas localidades no lo están tomando como obligatorio. Claro. Así que yo creo que, en mi caso, voy a hacer un mix, ¿no es cierto? Que el barbijo esté colocado, y por ahí, cuando uno tiene ese tiempito para descansar, que no está ventilando fuerte ni hablando, darle la posibilidad que la persona se sienta un poquito más libre. Exactamente. Matías, ¿se arranca con una rutina ya con todo, o después de estos meses de inactividad? Aunque muchas personas siguieron consejos de algunos entrenadores, siguieron haciendo actividad en sus domicilios como podían, pero ahora al volver, ¿qué tipo, digamos, de cuidados o de rutina uno tiene al comenzar de nuevo, al comenzar de cero? Sí, como vos decís, Bárbara, tenemos de todo. El gimnasio es una de las actividades individuales por excelencia, digamos. ¿No es cierto? Entonces, tenemos personas que hicieron algo, otras personas que no hicieron nada, y otras personas que sí, tienen elementos en su casa, adaptaron rodillos para hacer bicifijas, y hacían trabajos de zona media, o tenían algunos, o tienen algunos, tenían mismos aparatos o barras, ¿cierto? Yo tengo, desde mis alumnos, más o menos tengo un poco de todo, digamos, tengo bastante variado. Y sí, como es de entender, ¿no es cierto?, las personas que por ahí vienen moviéndose, les va a costar menos la rutina de adaptaciones, sí o sí las van a tener que hacer, pero bueno, por ahí no van a ser de dos semanas, van a ser de seis clases, de tres clases, semana, semana y media. La persona por ahí que estuvo parada estos 70, 80 días, probablemente que va a tener que empezar de a poco, porque si no pueden tener lesiones, dolores, que por ahí son innecesarios, ¿no es cierto? Claro, claro. Para finalizar, Matías, bueno, este era uno de los rubros más pedidos, ¿no? Muchas personas, sobre todo si hablamos desde la cuestión de la salud y la prevención, y algunas personas que están obligadas a hacer actividades físicas, son las que más pedían la vuelta de la apertura de los gimnasios, ¿ustedes también lo percibieron de esta manera? Te digo la verdad, Bárbara, como nunca, ¿eh? Como nunca, bueno, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, más allá que tenemos la página en Instagram de los gimnasios, que es el Megachín 4, y en Facebook también, pero, digamos, en el grupo cerrado de los gimnasios, que están todos los socios, tenemos un grupo de WhatsApp, que, bueno, desde la primera semana, preguntándome esto, lo otro, para acá, para allá, por favor, por favor, y, bueno, uno ya, creo que ya lo sabía, porque, bueno, ya hace 25 años que estoy en este rubro, pero, uno crea vínculos, crea un espacio en común, tiene sentido de pertenencia, entonces, eso por ahí, debería que es lo más importante, más allá de la actividad física en sí, que por ahí uno la necesita, para descargar, para sentir esa relajación al terminar del día, pero, viste, como toda ciudad chica, pueblo, viste, los grupos se arman, y creo que eso es lo que más extrañaba, ¿no es cierto? Venía al gimnasio, tomar mate, compartir, charlar, hablar de fútbol, hablar de los equipos, los clubes de acá, y, bueno, eso creo que también tiró mucho, como para que la gente esté ansiosa, y pregunte cuándo arrancábamos con la actividad, ¿no es cierto? Seguro, bueno, lo de los mates, Matías, se lo vas a estar debiendo, a lo mejor, en unos meses más, pero, sí, con el regreso, y con la vuelta a la actividad física, seguro. Exactamente, exactamente, el mate no se puede, igual que el agua, el agua, se tienen que traer agua, y toalla, de forma individual, no estamos usando los dispensers, tenemos dos dispensers en el gimnasio, están vacíos, porque, bueno, uno de los ítems del protocolo es, no servir el agua, ¿no es cierto?, para evitar el contagio.